La tierra que apura el hombre del campo, la misma que añora el de la ciudad, eso es tu rubares, la cuna preciosa, de gente amigable y en canto sin par, hermosos los cerros tan cerca del sol, con vistas que dan directas al mar, abundante fauna y flor al creador, apuesto en la tierra de tu rubana, cual hilos de plata que adornan el bosque, emprende en sus ríos el camino al mar, brindando a su paso morado al turista, que aquí para siempre se quiere quedar. Un pueblo creyente amante de Dios, sus cinco distritos supo bautizar, San Pablo, San Pedro y el fiel San Luis, con San Juan de Mata guardianes serán, el otro distrito la noble carara, de inmensa belleza y fresco verdor, ofrece costosa el aire y la vida, y guarda en su ser o misterio sin par, un pueblo que apuesta a la educación. Hoy somos gente que quiere triunfar, gritar con orgullo al resto del mundo, ¡Viva tu rubares y tu rubara!